Tu 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 tu, vale aquí estamos Lo que si os digo que ahora mismo Lo pongo en el canal de Youtube, osea en el gameplay ese Tenéis los links tantos de Steam como de Instant Gaming, porque? Porque Steam hasta el 1 de octubre tenéis el catquet original, es el primero, a 2 euros y medio, a 2 pavos y medio, así que si os gusta el gameplay, os gusta un poco como es el juego, pillarlo porque se ha quedado super barato, y si no en Instant Gaming suele estar siempre a unos 3 euros con 30 vale? Os dejo allí en la descripción del vídeo tenéis los links bueno, a ver, espérate que no me acuerdo como era esto como era? bien, desperdiciado un poti como eras Mari Carmen, aquí vale chico, ahora volver a acostumbrarme a como se lleva todo esto, encuentra el campamento de la expedición de los eruditos secreto del príncipe, habla con el almirante Cabral sobre las ruinas vale esto es medio que, esto nada esto tampoco no te ofrece la ayuda vasco esto creo que por ahora no lo voy a hacer y los contratos, bueno ahí están que le vamos a hacer? zorros muertos solo mata uno que triste vale, pues vamos a hacer esta la cura para la Malicor bueno, es que esta es la principal prefiero hacer esta no? si, vamos a hacer esa why not así era? ah no, claro, claro, claro ya decía yo decía yo y que raro me que raro todo es que lo estoy usando con mando y este juego lo jugué estábamos jugando vale, vale, vale ahora, ahora sí ahora sí ahora sí y era con la V cambiar de arma pegamos prefesto, prefesto vale, que estoy diciendo que no se pone ah, el emote ah, vale, vale y sobre los juegos que me dice Slucian ya te lo he dicho el que más me interesa es el Chill of Light y ese seguramente cuando terminemos el Cat Quest dependiendo de lo largo que sea vale, entre ese y el otro seguramente hablemos para para subirlo también si me dejas tu cuenta como te dije vale vamos come closer vamos a coger el viaje rápido ya ponte y aprende con mando que no, que no con mando no me gusta así con con teclado y ratón más mejor es que yo estaba todo rayado y digo ¿por qué no me acostumbro a los mandos y las cosas? porque no lo estaba usando nene aquí 100 euros y te dejo la cuenta sin problema anda ya que te esturzan vamos a ver vender hay algo que pueda vender yo vale trampas nada a lo mejor me pongo a fabricar algo tengo que ver que me pongo de ropita vale vale a ver vamos a ver a ver si sale algo de lo que tenga bonito macínate viejo vale de estos vestidura del inquisidor es que esta esta ropa no me gusta una mierda no me gusta una mierda pero es que me da más y me pega con la ropa mierdosa que tengo vale tengo algo más para ti no guantes del inquisidor tengo más resistencia mágica y el veneno pero tengo menos salvadura general yo que se yo que se eso si voy a vender uno de los guantes botas de obispo uh nice y puedo ponerle algo de constitución también vamos a arreglar esas botas vamos a vender usted para usted tengo algo bonito precioso vamos a ver tú para aquí vale armadura equilibrio más armadura mitad y mitad ahí lo llevas vale vale es que claro esto me da requisitos no se que vea a tomar por saco vamos a ponernos eso que bella voy voy como los señores que peor me caen de toda la historia esta pero bueno allá vamos ahí que estoy diciendo te conventa subirte la resistencia mágica no la verdad es que si lo que pasa es que veo que me pegan muchas hostias pero muchas hola señora no la verdad Hablar de la primera colonización de la isla Creo que habéis preguntado Philip ha preguntado que este jugazo Este jugazo salió hace bastante poco Y le hemos dado mucho vicio Es un RPG de la hostia Que tiene una pinta brutal Tiene una historia brutal Y la verdad es que fue una sorpresa de este año De verdad Una sorpresa bestial Pinta muy muy bien Esa palabra me da hambre Otra barba falsa Totalmente Esta no sé por qué no me cae bien Hablar de la primera colonización de la isla Vale No te cae bien porque es una engancha a la meta ¿Qué es este Fernando? San Mateus Has problemas With certain members Of Teleme But your friend here Could without doubt Tell you more I believe I see What the Admiral is speaking about Or rather Who A few of our zealous brothers Are overcome by their faith You already witnessed If yourself At San Mateus They look Más extremistas Que bien Vale Rocío No, sin problema Pásatelo muy bien con esto Chao A Rotterme Vale Nada Hasta luego Lo que voy a hacer es cambiarme al lerdo este Que no me cae bien el señor Este señor No me cae bien Vamos a reunir aquí No puedo Pues me voy a ir a mi Kelly Espérate Aquí Que me quiero cambiar Al compi Vete tú conmigo Anda Adiós Petrus Hola Vasco Aquí estamos Residencia de Sardí Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Ay Fieres todo un poeta Vale Vale Ya estamos aquí Vamos a darle ¿A dónde hay que ir Maricarmen? Muy lejos Claro Por aquí no se podía ir Creo No se puede saltar esto Tanto No Da miedito Cuando alguien te dice Come closer Te va a violar Vamos allá Porque hay dos puertas ¿Me lo puede decir alguien? Capitán Interroga al capitán Voy a entrar por aquí Ya está Hello there Hello Hello M'lady You are from the congregation Are you not? Indeed This our day Your admiral has sent me here Pleasure You may call me Fernando Fernando I am the port commander here Well my Son una plaga Me preguntar sobre el problema Con los extremistas Quamarme Quamarme Encontrar los hombres Te lo suplico Vale No Vale Mi mando del puerto De San Mateus San Mateus Vale Vale Aquí por el chat Está diciendo Philip Que si pudieran Volver En el tiempo Hasta donde quieran Por 5 minutos Que cambiarían Yo personalmente No cambiaría nada Porque soy hoy Lo que soy Gracias a todo Lo que he vivido Si cambiara O reviviera Parte de eso Se perdería La Lo especial que es El ser Unas personas mortales No sé si Me ha explicado Vas a hablar Con los marineros A ver A ver ¿Dónde que hay? ¿Dónde que hay? Una de búsqueda Vale Tu Ni mierda Vale Espiando todo Lo que se mueve Espiando todo lo que se mueve Especialmente Aying all That the knots are up to And what do these Mage inquisitors Look like They were A very Peculiar Symbol Vale Vale Y no sé Cómo te he tocado El corazón Si me explico Cómo me doy el culo Pero vale Es una cara tatuada Para hacer pis Para hacer pis Vale 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 Vamos ya Espérate Entonces Aparte de esto Seguimos pudiendo Interrogar Al obispo Vale A ver Ahora Hablo con el obispo Y venga Vamos a hablar Con el obispo Antes de nada San Mateus Si me parece muy bien Pero ahí voy después Primero quiero Hablar con el obispo Working simulator Vamos a ver Papá Fran Papá Manolo Totalmente Papá Manolo Está arriba Vale Este me cae Súper mal La secta Sí Muy bien A ver De las relaciones Con los nortes Qué extraños rituales Que mantienen Vale ¿Por qué no la contraen? Joder, macho Vale Sí, totalmente Ahora os voy a decir una directa, ¿vale? Histórica y real Vale, marcharme Vale, anécdota, chicos Me voy a explicar como el culo, pero esto seguramente está sacado de Lo que fueron realmente las quemas de brujas En la realidad, ¿vale? Bueno, la quema de bruja Que no eran quemas de brujas Que se las ahogaba Pero la verdad es que En esa época había tanto miedo y tanto pánico Que cuando alguien no se ponía enfermo Ya decían que Y sobre todo si era una mujer Que era una bruja Y la verdad es que Eso fue porque hubo una enfermedad En la que la gente se volvía Espídica de la muerte, ¿vale? Era como que Se intoxicaba Digamos que tomabas algo Y te volvías casi loco Hablabas idiomas raros Tenías epilepsia Tenías cosas así Y era porque Hubo una enfermedad en el trigo Y claro Todo aquel que comía pan Enfermaba y se volvía Loco del toto Y como en aquella época La única explicación que había era Y el demonio ha sido Así que quien no enfermaba Era el culpable Y los que estaban enfermos También era culpable De haber hecho cosas con Satanás Así que Bueno Ojalá todo ¿Vale? Ah, bueno Así que si no podías tomar gluten Eras una bruja O que todos los que pillan Son sacrificados Por eso No besa ni uno Efectivamente Efectivamente Es que estas cosas Cuando Hay épocas en las que el miedo Supera La razón Y Es una porquería Sobre todo Antes que todo Todo era Por Dios O por el demonio Por Dios O por el demonio Pues Así va la cosa Eso no era vida Pues no Ah, por qué Voy a hacer más potis Por cierto Función de maná No, por aquí Vamos allá Al pap Al pap A pegarse Toca Que sí Y este Es el Loco del toto Que nos encontramos al llegar Mierda Recuerde a la jerarquía eclesiástica Pero que no tengo intuición No, por nada A pegarse A pegarse Ala, ala Pero que po- Ah Vale Vale Vale, vale Sí, sí Que ha huido el señor Acabo con él Ya se ha escapado Cómo no A ver Carta del carcelero De la guardia En San Mateus Le escribo para decirle Que tendrá que pensar En aumentarnos el sueldo Hemos estado vigilando A estos nautos Durante demasiado tiempo Y torturarlos No forma parte del trato El riesgo es demasiado alto Por el precio que acordamos Si su gobernador O el almirante Descubrieran Lo que nos traemos Entre manos Nos ejecutarían De inmediato Y a usted también Espero una respuesta Contante O sea, constante Y sonante Si es posible Hay una falta de ortografía Vale Vamos allá No hay armas o escopetas Sí, sí Lo que pasa es que Las prefiero dejar Como hay balas Las prefiero dejar Para los bosses Que seguramente Hoy lo encontraremos Con algunos Siempre hay alguno Por ahí ¡Oh, Dios mío! Versed Cookie Se ha suscrito al canal Con Twitch Prime Ahora se irá a jugar Al Link Awakening Pero muchas gracias Por dejar Tu maravilloso Twitch Prime Por favor Gracias Gracias, mil Amor Lagone Con este señor Y Zulha se ríe Pero eso son los secretos De los nautos Otras notas Otra sub más Sí, sí Más a ver Ser Cookie La podéis haber visto Jugando conmigo De vez en cuando En Youtube Sobre todo al Dead by Dead Fantasías Fantasías de un lunático Vale Vale Uy, Rocío está aquí Pero no te había sido Rocío No te había sido Rocío Si podemos Estar discreta Vale A ver Tengo encima Ropa de Mierda Hay que vestirse De nauta otra vez Vale A ver Vamos a vestirnos Volví Estoy exprimiendo La batería del móvil Me parece bien Me parece bien Con qué está Esco A qué está jugando Sigue con el Planet Zoo Ay, qué biostrura Ay No Lo conseguí aguantar Me queda media hora Aquí y luego Pa' casa Pues muy bien Muy bien A ver Mierda Y el gorro De What Y lo de los nautas Aquí Cabán de marinero Guantes de marinero Y botas de marinero Capa de sacerdote Capa de guarda Carisma más uno Es que la de Teleme Mameo A ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que tenemos por aquí Me voy a poner esta Por ahora Y ahora vamos a ver Esto es lo que más me va a doler Nos ponemos esto Nos ponemos esto Y nos ponemos Las botas de marinero Lo malo es el sombrero Tío Puta vida con el sombrero Espero que no pase nada No No tiene Vale Vamos allá ¿Cuánto peso tengo? Demasié Demasié peso Vamos a dejar Estas dos aquí Armas No Esto por ahora Lo voy a dejar Uno Y el otro Y el otro también Sí, sí Vamos a dejar así Venga Lo vamos a dejar Todos Y vale Por esto Ahora Así bien Así bien Vámonos Vamos a infiltrarnos Planet Zoo Esta mañana consiguió arreglar El problema que tuvo ayer Ah, te refieres a eso Es que ¿Cómo era? Era el de El challenge Era el que estaba todo jodido ¿No? Es que me llamaba mucho la atención El juego Pero no sé si me lo voy a poder comprar La verdad Y yo soy muy mala En los planet coaster Pero mala 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 El único planet coaster Que se me da bien Es el del móvil A mí todo el tiempo Del mundo Peribel Fandango Vamos Dios mío Tiene un delay El El directo Wanderflux Wanderflux En teoría ¿Pero voy disfrazado O no digo disfrazado Es que me falta El puñetero sombrero Es así Sin sombrero Así Ah, por aquí no Por aquí no puede ser Por aquí Por ahí Por ahí ¿Se puede ir por ahí? No ¿Por dónde se va, chicos? ¿What? A ver No me dicen nada, ¿no? Vale No me dicen nada Esa chaqueta me gusta ¿Te refieres a la túnica? O la chaqueta de De marinero Es que está muy bien Pero es súper floja Tiene mucho delay Sí Tiene mucho delay Qué pena No sé Pero eso ha pasado últimamente Que antes no había tanto delay Tendré que revisar Un poco más Aquí vamos El over ¿Me vais a pegar? Así no era, chicos Así tampoco Era así Así Pues no me pegan Vale Gabán de marinero Uh, espérate Esto es más mejor Oh, no Es lo mismo Qué asco Qué asco Vamos allá Vamos a recuperar nuestras cosias Ahí estamos Órdenes de la capitanía A los nautas a cargo de vigilar los almacenes Es de vital importancia que se duplique el número de guardias Que patrullan por los almacenes más susceptibles Hemos detectado a inquisidores disfrazados en la zona Deben de estar intentando entrar Manteneos alerta y aseguraos de no dejar pasar a nadie a los almacenes Solo pueden entrar los nautas Hay que proteger nuestros secretos a toda costa No, guardamos el riesgo No, por aquí no se puede No se puede ir, ¿no? Hasta luego La capa es lo más chulo A ver si encuentras otra de otro color Sí, la cuestión está en que Me gustaría encontrar más capas Pero una de las nuestras Porque encima es la del grupo que menos me gusta Me gustaría ver cómo es El conjunto entero de los salvajes, la verdad Me llama la atención Vale, a ver Vale, por allá Está muy chula la ropa Yo voy con un montón de retrasos Pero ya lo tengo asumido En el canal de Esco me viene bien para no morir De un infarto un día de estos Vale A ver Vamos a ponernos ya, bueno, no, espérate Nos dejamos el gabán de marinero Porque va a estar todo viajerado Yo no estoy entendiendo nada Ya, es que llevamos aquí ya Haciendo directos de este juego Más de una semana y media ya Ahí tenemos que ir Y ver a los nautas cautivos Ya, pero ¿Qué? Que no voy a follarme a nadie Mierda Quita, gordo No hay nada Por cierto, te estoy preparando una sorpresa ¿Se puede comer? Si se puede comer Ya sabes que me va a gustar ¿Tú? ¿Qué te puedo pasar? La arena La de los albaques Me entra curiosidad A mí también, Gonzalo Se le pone de los nervios Totalmente, Rocío Gracias, gracias, gracias Vale Déjame pasar, ¿no? Ya, mamonía Mira, ¿dónde está, tío? Aquí no es Gana el primer desafío No, que esto no quiero Yo quiero encontrar A los nautas de los demonios Pero creo que están Tienen que estar En el otro lado del sótano No se puede comer Pues vaya mierda, azulja Vaya mierda Pues a ti no te estoy preparando Una sorpresa A ver Por aquí, ¿no? ¿Por dónde es, tío? ¡Quita, gordo! Tío, ¿cómo se baja ahí? No tengo ni Pa jolera idea En teoría Debería ser por aquí Pero Desde aquí No hay manera de nada Se va aquí Pa' acá Uh, espérate ¿What? Estoy mirando así Como si fuera la verdad Pero es que parece Que aquí hay una puerta Que no he visto Eh ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Me encanta como reciclan Los escenarios De todas las ciudades ¿Qué más da? Lo que me estoy riendo Al hacerla Ya lo verás Oh, qué miedo me da Qué puto miedo me da A ver A ver, ¿aquí? Vale Soborno Venga, vale Te lo enseñaba ahora Pero no quiero que tengas Que parar en el directo Vale Vale Tengo que ser discreto Me voy a poner la ropa Normal total Es de teleme Así que qué más da A ver ¿Dónde? Están los señores Creo que poco se ve Por cierto ¿Tú qué haces aquí? Pero es una copia Mira, mira Es una copia De Del Petrus Petrificus Totalus Vale Nos han torturado Pues estáis muy bien vestidos Y muy guapos Conceder la información Vale Un poco grabado Para allá Vale A ver ¿Qué estoy diciendo? Vale Vale Que aquí ¿Qué estáis diciendo? Si quieres bella Te hago un dibujo Para el emoto De sub de Twitch Ya tengo Una dibujante profesional Bueno profesional Es amiga mía Vale Pero como se dedica a ello Me lo va a hacer Con las medidas exactas Que necesita Y con el programa Para que quede Medio bien O sea Para que sean como emoticonos De verdad Vale Muchas gracias Gonzalo Lo usaré Lo usaré Lo usaré alguna vez Para algo Ya sabes Tu logo Del canal Me gustó muchísimo Pero tiene que ser Con unas medidas Y con unos gráficos Específicos Bella Ahora por ahora No puedo usar No puedo usar Mi propio dinero Para eso Si gano algo De dinero Con Twitch Ya sabéis Que va a ser Para inventarlo Aquí ¿Sabes? Cuando lleguemos A esa cifra Pues Me compraré la cámara Y así lo podremos Ni podréis ver el objeto Además También he cogido Una cosa Súper curiosísima Para el primer directo Que acaba enseñando Mi cara Para reírnos un rato ¿Vale? Porque yo me voy a partir El culo con ello Pero bueno Espero que os guste Así que ¡Supresa! Vaya Me lo ha dicho Me encanta Que esté todo Conectado ¿Qué? ¿Cómo has dicho Que salga por aquí Cabrón Yo de puta Qué coraje me da Me pongan a dar vueltas Ay Hoy es el día De las sorpresas Cuando la muchacha Le dé el dinero ¿Qué muchacha? No sé Yo es que A mí es que Lo de la cámara No me gusta Iba a poner Como una especie De bote De donaciones Pero no es de donaciones Sino Algo que yo fuera Actualizando Cada directo Con todas Vuestras subs Y vuestros bits Y eso Yo pondré en plan De mira Este mes He conseguido 26 euros Con Twitch Así que quedan Solamente 60 euros Para llegar a la cámara Y así Y cada mes así Hasta que lleguemos A los 95 Es que no queda otra Espero que vaya bien La cámara Eso sí Como venga mal Uf Nos das una pista Sobre la sorpresa Que va Eso sí Os puedo decir Que es de cachonde Es de hacer el canelo Ya os lo digo Ay, qué mal Me he metido Por el callejón Sin salida ¡Hola, putilla! Salseo No sé Pero es para reírnos Un ratón Que solo sé Para un minuto Me he gastado Un euro En la cosa esa Y eso va a servir Para algo Lo digo yo Está medio muerto Luego vuelvo a entrar No te preocupes Rocío Vuelva a casa sana Y salva Que es lo importante Tengo que entrar aquí ¿No? Sí Pues ala A cambiarse otra vez Aquí delante de ellos Como si fueran lerdos Me voy a dejar entrar Con el sombrero Sí Vale Recoger Notas de la almirante Le ruego que deje El grito de Delfin Del tridente Tan pronto como sea posible Además Asegúrese de reemplazar El barómetro El que hay a bordo No es tan preciso Como debería La tribulación No fue capaz De evitar la tempesta A tiempo Lo que nos costó Una vela Y sea discreto El inquisidor Nos está vigilando Almirante Cabral Sí Para observar las estrellas Claro Para guiarse en el mar Vale Dice Ya sé lo que es Dice Eso no es No, no, eso no Borra Borra No No ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Y ya se me están jodiendo mis cascos Eso lo escucho por un lado Estos instrumentos permiten que nos dominan los océanos y descubren nuevos mundos Haciendo este secreto ha permitido que nos quedemos los únicos capaces de navegar los altos Todos se piensan que se usan una magia de su propio Nosotros los que spreaden ese rumor Es que nos da la reputación, pero nos da la competencia Y esta historia sobre el malachor No hay manera de explicar por qué no se encuentran Pero no estamos responsables por eso Espero que no se revela nada de lo que descubieras en este lugar Vale Listo Ya está, ya lo tengo todo, ¿no? Sí Vamos La foto de luego que te dicen en el canal Ah, sí, a que te refieres que ella es la que va a estar triste La de la foto Bueno, la del dibujo Vamos ya Después de esta nos metemos de lleno en la misión principal Porque quiero seguir matando bichos Y ya nos hemos metido por donde nos deberíamos O sea que sí Vale, me voy a poner otra vez la ropa chachi Vale Ahí estamos Epa Me estás liando hasta a mí Es que no entiendo O sea, ¿liando o qué? ¿Con qué? ¿Con qué os estoy liando? Es que no lo comprendo Encuentra pruebas contra Lordo Lumines Si no Muere Estoy matando a Petrus 2 Pero bueno Vale, ahí está Vale Vale Aquí hay pruebas Ni respirar los dejas Apuro un martillazo Vale, a ver Mensaje del inquisidor obispo Domitius La purificación de los nautas Empezará tan pronto Como confiesen los que tenemos En las cárceles Entonces tendremos pruebas suficientes Para convencer a la madre cardenal De que nos deje actuar Y es hora de que eliminemos A estos herejes A los que hemos dejado circular Libremente por nuestras ciudades Hasta entonces Seremos discretos Nos encontraríamos en una situación delicada De ser descubiertos Descubierto nuestro plan Demasiado pronto Vale, venga Vámonos con ella Que nos cae bien la señora O sea, que nos cae bien Le caemos bien A mí ella Ni flu ni flash Me recuerda A la reina HB Así que Hello Ah, ya Vámonos Vámonos Vamos ya A amenazarte Te voy a dar Una amenaza Hablar de la investigación Sur los Nautas Te van a pegar Vale Hablar de la teoría De la Ordo Luminis Hablar de los acontecimientos De la ordo Luminis Captured several Nauts Locked them in jail Rented them by the coin guard They were tortured With the singular goal Of forcing them To admit heresy They obtained nothing If I had not intervened These men would be dead Is this true Domicius Some of our brothers Undoubtedly Misinterpreted the evil I would have never De la ordo Luminis These Nauts Are now united With their captain And I am certain They would be most eager To bear testimonies Voy a revelar Los descubrimientos Del almacén Vale Hablar del proyecto Para atacar el puerto Una gran purificación Oh my gosh 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 y emprisonar a cada uno de sus hombres que pudiera ser llevados Domitius, ¿cómo pudiste? ¿Qué querías hacer? Los nautos no son creadores No deberíamos ser dependientes de los hereticos ¿Has ido completamente malo, Domitius? Estamos en una isla ¿Cómo pudiste no ser dependientes de los nautos? Claro Oh, ahí te lo comes Guilletinazo, totalmente Venga, dame un premio, dame dinero, dame algo Vale, toma Te lees me más uno Eh, no he dicho nada de tu barrio Eh, no me dejas caerte bien ni nada, hijo de puta Vale, no he subido de niveles ni nada Qué asco, ¿no? Ni un poquito Ni un poquito Vaya asco Vale, a ver ¿Qué misión ahora? Informa a la mirante de Carlos sobre la situación Ah, vale, vale, tenemos que terminar primero Yo quiero un juguito Pues vea por el zumo Mira, ahí agachaditos Para la latrina, venga, champán Para celebrarlo Champán para celebrarlo, totalmente Ah, mami, caí súper mal O sea, la secta esta Lo bueno de este juego es que Realmente podéis usar O sea, podría haber dicho De las cuatro cosas hay que estar pendiente de lo que dicen por eso Si me hubiera puesto a decirlo todo ¿Qué? O sea, los nautos que darían al descubierto Con las máquinas que tuvieran sean reales o no Pobrecito el bicho ¡Allo, bicho! ¡Mátale a tus primos! Por aquí Tum, 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 tum Y ya después ayudaremos seguramente al... Al vasco Con sus cosas Sí Vamos allá Espérate 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 Que quiero ver cuántas cosas tengo repetidas, chicos A partir de ahora intentaré quedarme con la menor cantidad de cosas posible Para así controlar bien Que tengo repetido y que no Esto no tengo que... Espérate, espérate ¿Tengo que ponerme todo otra vez? No, está ahí Inventario, vale Ostras, este no lo puedo poner Y me lo puedo mejorar ¡Hora el dato, eh! Esto lo dejamos Esto lo dejamos Esto me lo voy a quedar para venderlo los tres Menos este Se voy a dejar este Y los demás lo voy a vender Y este me lo dejo Probante de curación Esto me lo voy a quedar por ahora Y esto lo voy a dejar Y ahora a ver Espérate, antes que nada Me lo voy a poner Que quiero ver cómo me queda el nuevo atuendo ¡Ay, no puedo ponérmelo! ¡No lo puedo poner! ¡Y de puta! Bueno, pues lo voy a guardar ¡Qué manía, chicos! Vale, cofre A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Coge esto Cogemos esto Me quedo siempre con una por si acaso Esto también me lo quedo Me lo quedo Me lo quedo Las dagas me las voy a llevar todas para vender Tú, 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 tú Tu, tú, 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 tú Y esto también los dos Esto me lo quedo los dos Vale Me lo llevo Me lo llevo Y me lo llevo Me lo llevo Y... me lo llevo Vestirado de fieltro usado O sea, este es peor Este me lo voy a vender también Chicos, jugón de guardia Venga, me llevo dos Jugón robusto de guardia Venga, me voy a quedar con eso Cabán de marinadero, vendo una Tónico de rastreador Esto también vendo una Cuanto de sacerdote, de médico, de ganadero Nada Esto también me llevo una Y esto también me lo llevo A venderlo todo Ahora, a venderlo Vender cosas ¿Qué vendo? Todo, por favor Dinerito Me voy a quedar con uno Aquí Más armadura No, lo voy a vender Toma por saco Ahí estamos Cuantos mineros Esto sí que lo tengo que dejar Ahora, hay algunos que Que tengo que dejar en el saco Y esto También Voy a dejar aquí Esto Inventario Ropa Capas Y... Ah, what? Oh, pues nada Pues así lo llevo Tú Venga, te voy a ayudar Muy buenas Cthulhu ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me has pillado justo vendiendo Porqueridas A ver quién es el más viciado Tú también estás viciado Cthulhu Venga, vamos a encargarnos De ello Vale Pero Primero Tengo que ir al puerto Ala Estabas todo inmerso En la build Disarte ¿Tú por dónde vas? A ver el conflicto Extremista Dejala Hablar a vasco Es la prueba Que quiere pasar A ver del conflicto Extremista Es un cuacante Ya Ya, zurja Ya, me da cuenta ahora Ya ¿Verdad? ¿Vale? salieron bestias de los bosques y destruyeron las nuevas ciudades nació en uno de nuestros navíos salseo y aquí esto otra vez soy una indígena si, si, venga, dejar hablar a Vasco después de esto, ya para ver, voy a decir un borrón y cuenta nueva, vamos a ayudar a mi compañero dejar hablar a Vasco sobre la prueba que quiere pasar Indeed vale me encanta la ida sus órdenes buen xavier ala, nueva misión trauma pero no estés triste por lo que eres no, no te preocupes, a mi eso me parece guay, pero... ala, toma somos sister hermana a ver, venga ala, la, la, la corazón latino en fin soy mis mierdas vamos a ver, ¿qué misión está activa ahora? nauto para siempre arreglar d a SN y y chicos